En los próximos tips de educación emocional de padres formados quiero hablar de la preadolescencia y de la adolescencia. ¿Y por qué? Porque realmente es una etapa que nos preocupa especialmente. Cuando tenemos niños y niñas de 0 a 3 años o de 0 a 6 años, son cuidados, es crianza, es atención continua y no nos cuesta tanto, quizás sí es más desgastante y nos supone un sacrificio de tiempo o de sueño, pero no es tan preocupante como la etapa que comienza a partir de los 6 años, donde muchos padres y madres se preocupan y se preguntan si tienen en casa una adolescencia o una preadolescencia prematura. Bueno, pues de esto quiero que hablemos. ¿Por qué? Porque ese niño o esa niña ya ha aprendido lo que tiene que hacer, ya sabe qué hábitos tiene que llevar a cabo en cuanto a la higiene, el orden o incluso qué le conviene comer, pero no quiere, no le da la gana y no va a ponértelo fácil. ¿Por qué? Porque está descubriendo su identidad, quién es, cómo le gusta hacer las cosas y cómo las quiere hacer. Con lo cual, es una etapa en la que tendremos que hacer mayores esfuerzos para autorregular lo que sentimos cuando les damos indicaciones, les pedimos cosas, les encaminamos y ellos se resisten y no quieren responder a nuestras propuestas. Con lo cual, en estos tips hablaremos de cómo llevar a cabo una comunicación no violenta, cómo llevar a cabo una relación saludable con nuestros hijos y nuestras hijas en el hogar.